Esta piedra de aquí va a ser la elegida a la cual le vamos a cumplir el sueño americano Listo, vamos a ello Bueno ya estamos acá en el aeropuerto como pueden ver Vamos a ver si la piedrita logra cruzar y cumple el sueño americano Vamos a cumplir el sueño, una piedrita señores No sé como que se me pasó, no sé como fue que surgió la idea de hacer esto Pero suena interesante, vamos a ver si sucede Ya está llegando, ya está llegando Vamos a, ¿cómo es el río? Donde hacen el check-in Como sabrán, el favor que le voy a pedir es a Kimberly Ya que ella se va a ir a Estados Unidos en este momento Pero vamos a ver si acepta también este retico de llevarme esta piedra al otro lado Llevarla a Estados Unidos Contrabando señores O no Escúchame ¿Cómo vas a vivir? ¿Te vas a ir a Estados Unidos? Necesito Que lleves esta piedra A Estados Unidos Porque le estoy cumpliendo el sueño americano A la piedrita que encontré por ahí O sea, tú cuando llegues a Estados Unidos ¿Pero a dónde? Donde O sea, si vas encima de algún puente Broking Broking Ah, lo puedo dejar en el puente O lo tiras en el agua O sea, del puente lo tiras al agua No, así es Si es que se puede Si no lo dejas en algún parque o algo Pero que pise tierras estadounidenses Esta piedrita Lo puedo dejar en el puente Donde tú quieras La idea es que tú me grabes Y me pases así Bien piedrita Hemos llegado a Estados Unidos Y lo pones ahí Nos vemos Cumpliendo el sueño americano Una piedra Estamos cumpliendo el sueño americano A una piedrita A una piedrita ¿Aceptas el reto? Sí Listo Vamos a ello ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.